Incentivar la donación y garantizar el acceso a la sangre es indispensable para una atención adecuada en situaciones de emergencias, cirugías y tratamientos médicos que requieren transfusiones. Si bien en nuestro país hay alrededor de 83 bancos de sangre, hay nueve departamentos que no cuentan con acceso a ella, no tienen. Entonces, hoy muchos de nosotros hemos tenido que ser transfundidos o nuestros familiares y a pesar de que en nuestro país esta es una forma, o sea, la sangre aquí se dona de manera altruista, pues sí hay que tener un mejor acceso a ella, garantizarse, pero sobre todo de que no pueda contar con ningún tipo de riesgo, ni la persona que dona, ni mucho menos el paciente. Y buscamos que también los demás departamentos del país puedan tener garantía de acceso a la sangre para salvarle la vida misma y la de sus familiares. Con este proyecto también se le apuesta prohibir la discriminación en el proceso de donación, basadas en orientación sexual e identidad de género. La población LGTBIQ+, a veces se le impedía donar sangre, por considerarse una persona que eran de pronto promiscuas en su relación y aquí ya atendiendo el fallo de la Corte Constitucional, se busca eliminar todo ese tipo de barreras. Una cosa son los formularios y las preguntas que se te van a hacer y que se cumplan por el cuidado de los riesgos del donante y del paciente, pero otra cosa es que por temas de género, orientación sexual, raza o digamos cualquier estrato social, se te impida donar. El proyecto cuenta con el respaldo del Instituto de Salud. Por eso para nosotros como instituto, esta iniciativa genera una expectativa a nivel nacional, en donde muchas personas en zonas alejadas de nuestro país pueden acceder a través de instituciones que llamamos IPS, dedicadas a la parte transfusional, a mejorar esa condición de salud que pueden presentar en algún momento dado. Hoy por cada 100 mil habitantes, solo 19 personas donan sangre. Es fundamental impulsar iniciativas que lleven salud y bienestar a los colombianos. El proyecto inicia su trámite en la Comisión Séptima del Senado.